Allá por el 2003, el río de amigos, la ilusión y la fe de antiguos caminos. Amarillo y azul, con un toque sufrir, recando el corazón por jugar en Madrid. Discutiendo, jugando, soñando y luchando hasta el fin, por Madrid. Amarillo y azul, con un toque sufrir, recando el corazón por jugar en Madrid. Lariadores de engancha, juegan su revancha, no hay sitio en el mundo más lindo que acá. Madrid, nomás. ¡Vamos, Madrid! ¡Vamos! Amarillo y azul, con un toque sufrir, recando el corazón por jugar en Madrid. Amarillo y azul, con un toque sufrir, recando el corazón por jugar en Madrid. Por jugar en Madrid. Por jugar en Madrid. La familia es Madrid. ¡Malvino más! 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 ¡Malvino más!